Sí creo convencido que lo sucedido con Cárdenas Palomino ha sido el golpe más certero que ha dado este gobierno, el de López Obrador, con personajes nefastos del pasado. Tiene una cola inmensa para pisar. Lo mismo que con García Luna, nada más que García Luna está detenido en Estados Unidos. Aquí estamos hablando de lo que el gobierno actual ha hecho en concreto. Y este es el golpe más certero. Pero además de estos dos personajes, García Luna y Cárdenas Palomino, hay un tercer personaje que es importante en la historia de lo sucedido en el pasado en este país. Y es García Jarfush. El encargado de la seguridad en la Ciudad de México. Y esta historia de estos tres y muchos más, a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Para entender quién es este personaje, que aquí lo vemos recibiendo un premio de parte de Calderón, junto con García Luna. Ojo, es un personaje fundamental en todo este proceso que inventó Calderón, donde tenía su mano derecha y su mano izquierda. Esas manos son García Luna y Cárdenas Palomino. Me parece y me sigue pareciendo, como lo reporté en un video de septiembre del 2020, me parece que todavía falta mucho por saber las entrañas de estos personajes. Y es muy, muy, muy extraño que Calderón sea intocable hasta el momento y que el propio Calderón no haya dicho hasta el momento absolutamente nada sobre este asunto. Me voy a remitir a lo que en su momento dijo la periodista Anabel Hernández. Esto que están viendo, donde Anabel Hernández afirma que cientos de policías fueron despedidos en todo el país por reprobar el examen de control de confianza, pero en el caso de Omar García Jarfú se le permitió seguir dentro de la Policía Federal y además tuvo una carrera meteórica que le permitió tener en cuatro años una carrera que tradicionalmente tomaría 16 años, de suboficial a inspector general. Esta nota es de octubre del 2020, pero tengo más en la relación entre Luis Cárdenas Palomino y Omar García Jarfú. No solamente es este caso, aquí hay otra referencia, en este caso de otro especialista, de otro periodista especialista en temas relacionados con la seguridad. Hoy está desprestigiado, pero pues la verdad es que el señor sabe lo que dice porque tiene muy buenos contactos. Me refiero a Raimundo Riva Palacio. Dice, en alguna de las notas que ha escrito en algunas de sus columnas, publicó, con quien tiene unas fuertes relaciones con Luis Cárdenas Palomino, que fue uno de los hombres más cercanos a García Luna y que recientemente fue sumado al proceso contra el exsecretario en Nueva York. Cárdenas Palomino fue quien lo invitó a la Policía Federal en 2008 como jefe, se está refiriendo a Jarfú, como jefe del Departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito y se hicieron amigos. Aquí habla de unos videos que circularon en su momento, donde se señala que este video coincidió con el anuncio en Estados Unidos de que habían acusado a Cárdenas Palomino dentro del caso que están construyendo contra García Luna. Lo cual, desde luego, también confirma que la orden de captura de este personaje viene desde muy arriba y desde muy arriba me refiero a Estados Unidos. En otro comentario que escribió Anabel Hernández dice Hoy Omar García Harfú debería estar bajo investigación por conexión directa con García Luna y con el ataque y desaparición de los normalistas. Esto lo escribió en su momento para una agencia de noticias alemana, Anabel Hernández, y también señala, en muchos de estos casos, cómo este hombre tuvo que ver con García Luna, me refiero a Harfú, con García Luna y con Cárdenas Palomino. Así de sencillo. Así es esta evidencia. Acuérdense que él estaba, me refiero a Harfú, él estaba ligado a la seguridad en Guerrero justamente cuando fue el tema relacionado con los normalistas. Y en otra parte, que también vale la pena rescatar de la propia Anabel Hernández en su momento, también confirma, pues, lo que hemos estado comentando en estos minutos. La directa relación con Cárdenas Palomino. Dice, cuando Cárdenas Palomino se fue a la División de Seguridad Regional, se llevó a García Harfú y lo nombró coordinador estatal de la Policía Federal en la Ciudad de México, cuando la capital, se refiere a la Ciudad de México, era una de las bases de un grupo organizado. Está documentado que la Policía Federal, y bueno, pues, ahí están algunos de los datos relacionados. Dice, que toda esta demarcación estaba bajo el mando y responsabilidad de García Harfú, quien de no haber sido parte de esta red de corrupción, debió haber realizado denuncias como lo hicieron los jefes policíacos limpios que denunciaron las anomalías en los tiempos de García Luna. Quienes conocieron a García Harfú en esa época lo señalan como protegido y recomendado especial de Genaro García Luna y Cárdenas Palomino. Bueno, pues, con esto simple y sencillamente se confirma lo que en su momento señalé y que vale la pena seguirlo insistiendo. Hay una relación directa con estos dos personajes y García Harfú. El problema es que García Harfú pues está en funciones en la secretaría o en la secretaría encargada de la seguridad en la Ciudad de México. Ese es García Harfú. Además, hay que recordar que este personaje, García Harfú, es sobreviviente de un atentado en cualquier gobierno, en cualquier gobierno, de cualquier país, ese simple atentado, que no fue cualquier cosa, hubiera bastado para declararle la guerra a ese grupo organizado. No pasó así. Al contrario, no se les ha hecho nada. O por miedo, o por complicidad, o por quién sabe qué cosa. Ahí está este personaje que tiene que rendir cuentas. Por lo pronto, no puede estar a cargo de la seguridad en la Ciudad de México. Y aquí, directamente, la responsable se llama Claudia Sheinbaum, quien no solamente es la jefa de gobierno en la Ciudad de México, que no solamente ha protegido a Harfú en innumerables condiciones, sino que además ha sido ya nombrada por López Obrador como posible candidata a la presidencia. Ahí está la liga, ahí están las referencias, son periodistas que nos gusten o no, son especialistas en temas de seguridad y en su momento, en diferentes formas, han señalado abiertamente la relación García Luna, Cárdenas Palomino y García Harfú y todo eso a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la MAD para que me entiendas.